El coro de señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En esta mañana en el culto de doctrina nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título en la nueva Jerusalén Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal Y dejemos este mundo de aflicción Entraremos por las puertas de la patria celestial En la nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén En Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En la gran Jerusalén Aunque el mar embravecido y las olas del murió Siempre aquí en nuestra pobre embarcación Mirando en Cristo Llegaremos a la patria celestial De la nueva Jerusalén De la nueva Jerusalén En la gran Jerusalén Consagremos con los santos la canción de Jesucristo Consagremos nuestras vidas al servicio del Señor Siempre hablemos de su gran Jerusalén Siempre hablemos de su gran salvación Siempre hablemos de su gran salvación Si en su viña trabajamos nos espera a la largo En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén En Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En la gran Jerusalén En la gran Jerusalén En la gran Jerusalén En aquel país hermoso no jamás se dice adiós Gozaremos del descanso sin afán Para que ahora ya veremos a Jesús que nos salvó En la Nueva Jerusalén cantaremos por los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acento de alegría alabando al Salvador. En la Nueva Jerusalén.